El proceso de Praga fue otra muestra de que en las dictaduras comunistas no solo se perseguía a los opositores, sino también a los discrepantes dentro de los propios partidos. A principios de los años 50 se celebró en Praga, la capital de Checoslovaquia, el llamado proceso de Praga, más conocido por sus detractores como el juicio farsa. El responsable del proceso era Clement Godwal, un antiguo carpintero que ahora, como jefe del partido y presidente de la república, era el dictador absoluto de Checoslovaquia, siempre fiel a Stalin. Los acusados por Godwal, 11 antiguos compañeros de partido, incluidos su antecesor como jefe del partido, Rudolf Slansky, y su exministro de exteriores, Vladimir Clementis. Los 11 fueron ahorcados bajo la acusación de ser traidores a la patria, espías del imperialismo y de supuestamente intentar derrocar el régimen comunista en Checoslovaquia. Según el comunicado oficial, los acusados habían reconocido su culpabilidad. En sus memorias, el dirigente comunista español, Jorge Semprún, recuerda cómo vivió aquel proceso hablándose a sí mismo. En el otoño de 1952, leíste en L'Humanité el resumen del acta de la acusación contra Rudolf Slansky y demás camaradas del PC checoslovaco, entre cuyos acusados también figuraba Arthur London. Además, Semprún también confisa creer en la inocencia de la dictadura. Otro comunista que tras haber estado en un campo de concentración nazi, había acabado ejecutado por sus propios compañeros como traidor en Hungría. En su relato, cita al historiador y también miembro comunista, señor Tuñón de Lara. Todo era falso, como luego se demostró. Pues bien, en aquella época, un camarada de tu célula, Manuel Tuñón de Lara, que ahora se nos presenta tan liberal, te dijo en el curso de una conversación personal, en la que expresabas algunas dudas sobre el asunto, que todas las acusaciones eran ciertas, que él mismo había visto fotocopias de la ficha de liberación de Laszlo Raj en el campo de concentración francés, ficha que demostraba la intervención directa de la Gestapo en dicha liberación. Le preguntaste, como es lógico, quién le había enseñado esa ficha. Puso Tuñón de Lara cara de misterio y te dijo en voz baja que eran los camaradas soviéticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!